Este miércoles, el secretario de Educación Pública, Aurelio Mayer, se reunió con los gobernadores de los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, en donde acordaron desplegar una estrategia de seguridad para la aplicación de la evaluación del desempeño docente los días 14 y 15 de noviembre. A pesar de que ya es un anuncio oficial la realización de la prueba que determinará la permanencia de los maestros en el salón de clases, en Oaxaca, las autoridades educativas no les han notificado de forma oficial a los maestros, por lo cual el consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Héctor Lorenzo Estrada, solicitó la intervención de este organismo para pedir un informe al Instituto Estatal de Educación Pública sobre el proceso de selección y notificación de esta evaluación. Algunos profesores denunciaron que las autoridades competentes no les han hecho llegar la notificación y que desconocen los trámites para realizarla. Por su parte, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó que ningún profesor agremiado participará en el examen como forma de rechazo a la reforma educativa. En caso de que un docente sea despedido, la dirigencia del Magisterio Oaxaqueño amenazó con estallar un paro de labores.